Con todo el alma, ya estoy hasta fónico del grito cuando salté la emoción, cuando romo, entonces tremendo disparo, nadie lo esperaba, ni Nahuel que se quedó parado ahí nada más viendo el disparo. Aquí puedes saber, victoria sabrosa, superior, siempre superior, no nos pesó nada aquí. Hace frío en la cima, fuimos que nada, buenas, rolladas y super líderes noche para todos los tígeres, pues salimos a jugar dominando al patio, nuestro patio. Sabe bonito porque todos pensaron que se nos iban a montar, pero no, Monterrey al último salió a morir. Para mí es mi primer clásico, me invitó mi camarada. Lo invité, es mi hermano, mi hermano lo invité, pero... Somos tígeres, somos rellados, pero hay que ser mandados ante todo. No, pues... sensacional y más líderes que nunca. No, pues recibimos golpes allá adentro muy mal por los tígeres, que no saben perder. Sí, la verdad me tocó perder, pero en el marcador ganamos.